Hola, soy el Dr. Dave Choksi y les tengo noticias sobre el COVID-19. En este momento, los niveles de casos son altos en todos los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Este aumento es debido a Delta, la variante más contagiosa, pero sabemos que la variante Omicron también se está propagando en la ciudad. Si usted o su hijo de cinco años o más aún no se han vacunado, por favor no espere más. Para las personas a partir de los 16 años que puedan recibir sus dosis de refuerzo, tenemos vacunas reservadas para ustedes hoy mismo. Las dosis de refuerzo son particularmente importantes para los adultos mayores y otros que corren un alto riesgo. Las investigaciones recientes indican que la vacunación continúa siendo clave para proteger a las personas contra la variante Omicron. Y para todos, incluyendo a las personas que ya han sido vacunadas o que ya tuvieron COVID, deberían usar mascarillas en todos los lugares cerrados. Sé que todos estamos cansados del COVID-19. Yo también. Pero los neoyorquinos somos fuertes y nos cuidamos los unos a los otros. La vacunación, el uso de mascarillas y las pruebas siguen siendo importantes para salvar vidas y recuperar nuestra ciudad.